Llega diciembre y con él las compras. Los amigos de MiBus recuerdan a los usuarios las normas de viaje. Por favor, mantener la tarjeta con saldo. Basura en su lugar. Prohibido portar armas. Prohibido subir mascotas. Prohibido livar bebidas alcohólicas dentro del Metrobus. Estas normas ya han existido desde el inicio de la empresa, simplemente que estamos en el relanzamiento de las mismas. Estamos aprovechando este tiempo, sobre todo que viene diciembre, las compras para poder nuevamente recalcar ciertas cosas que están permitidas y cuáles no están permitidas dentro de los buses. Dentro de ellas, casualmente, no está permitido abordar a los buses o ingresar a las zonas pagas con paquetes muy grandes, debido a que estos pueden obstaculizar el libre tránsito o paso de las personas en el mismo bus. Por eso estamos tratando de que las personas sean conscientes de que los paquetes sean algo que puedan llevar en las piernas, cosa que no le moleste a la persona que esté sentada al lado suyo o en dado caso, si está de pie, las personas puedan transitar fácilmente. Perfecto. No sé si usted ha notado ciertas lavadoras pequeñas o estufas pequeñas que son como de dos o tres quemadores, las quieren llevar dentro de los buses y eso afecta mucho, ¿verdad?, para abordar al bus, para descender del bus y estar dentro del mismo. Es bastante incómodo para los otros usuarios que están dentro del bus. Nosotros estamos teniendo pequeños inconvenientes con los vendedores ambulantes, los cuales ya ellos dicen, pero si yo te estoy pagando el pasaje, yo puedo vender dentro y en verdad eso está totalmente prohibido, porque en verdad eso afecta la tranquilidad de las personas que van dentro del bus, al igual que las personas que desean hacer manifestaciones, ya sea cantos, hacer alabanzas, porque ¿qué sucede? Hay personas que les agradan, hay otras que no, así que entonces lo que preferimos es mejor que no se realicen este tipo de actividades dentro de los buses. Y como mencionabas, el hecho de que hay muchas personas en estas fechas que van a fiestas y empiezan a alivar licor y quieren abordar a los buses en estado de embriades, es bastante difícil porque a veces al dormirse se caen, se golpean, lastiman a otras personas también. Por eso estamos tratando de que eviten estas situaciones. De igual forma, se les hace el llamado a las personas a que descarguen la nueva aplicación de MiBus y que puedan planificar mejor su viaje para que en este mes de diciembre evite esperar por mucho tiempo en las paradas. Nosotros en diciembre tenemos todo un plan también de reforzamiento con respecto a las rutas que pasan cercanos a lo que son los centros comerciales y pues las personas que los estudiantes salen de vacaciones, personas salen a hacer viajes pues no poco cotidianos y la aplicación de MiBus en este caso sería pues de mucha utilidad para saber identificar cuáles rutas les sirven para ir a un determinado lugar en lo que es búsqueda del trayecto y para conocer el tiempo que demoran en que llegan los buses a las paradas donde se encuentran y poder llegar a sus destinos finales. Así que pues definitivamente que en este mes de diciembre que es un mes de muchísima congestión que eso también pues es muy importante que tema que nos afecta pues no solo a los particulares y al transporte de carga sino también a nosotros como transporte público pues esperamos que la aplicación sea de alguna manera una forma de que los usuarios puedan planificar y hacer mejores viajes. Si usted ha tenido inconvenientes con la app, tome apuntes. Sí, primero que todo pues recordar la aplicación MiBus Maps Panamá es muy importante identificar los colores de la empresa el azul y el verde y que está descrita con el nombre de MiBus esto es muy importante para que no descarguen lo que son aplicaciones no oficiales y que pues ya ha ocurrido de usuarios que nos han escrito y nos comentan de dificultades que tienen pero básicamente es porque descargaron la aplicación que no es la correcta. Entonces invitamos a los usuarios a que descarguen la aplicación correcta identificando los colores de la empresa. Esperamos que la utilicen. Dentro de la descarga hay un video explicatorio de cómo funciona la aplicación. También tomar en cuenta todos los canales de comunicación que tiene MiBus, página de internet, la cuenta de Facebook, oficial MiBus, en lo que es Instagram donde hay muchos videos explicativos de cómo funciona la aplicación. La misma es sencilla, identifica a través de código la llegada de los buses a su parada más cercana y también la utilización de la búsqueda del trayecto que es una funcionalidad que le permite al usuario también poder planificar sus viajes con anticipación que es la base que traíamos desde Google Transit. Así que pues invitamos a los usuarios a que sean mucho más o menos que sean beneficiados con esta aplicación y que puedan planificar más su viaje y puedan pues aprovechar o maximizar sus tiempos de viaje. Gracias.